8-2 9-2 7-2 9-2 3-4 9-2 4-4 5-2 5-2 5-3 6-4 6-4 7-4 9-4 6-4 El héroe y el ángel, tengo que ir al cimiento, de todo este sufrimiento que no puedo evitar. Esta es la venta del sabor, el chico es el amor, es friquito, por favor. Que soy del amor, que vivo pensando en ti, quiero tenerte a mi vida, para darte ser muy feliz. De J. L. Ex el poderoso, el recorrido, el maillepú ese, el segundo baile, el maillepú ese, el segundo baile, el maillepú ese amor, Mr. Bato TV. Estoy seguido con el telapero 82, la música y el sabor de L. Reyes, la noble ese, Yasha, el señor amor, Peri, el enano, el señor amor, Kika, Van el Chucho y sabor clara. Val Morena, el señor amor, Yeli, el conejo, el enano, siempre en leñas de clavijero, Magna Unida, la doble C, Yasha, Bostelación 82, el mazo. Vaya, esta noche porque eres único jamás igualado, y saca dos perros del mal. Quico, el campeón, para Daniel, el bol, el famoso pingüino. Perros del mal. Ya me gozo la acción. ¡Ajá! Vaya, la doble C, Yasha, Bostelación 82, Val el banco. Vaya, la doble C, Yasha, Bostelación 82, Vaya, la doble C, Yasha, Bostelación 82, Vaya, la doble C, Yasha, Bostelación 82, Val el modo niño del olvido. Vaya, la doble C, Yasha, Bostelación 82, la doble C, Yasha. La Cacique, Tío Pelón, la Pequeña Jimena, el Zópez Miguel, el Donnie y el famoso Víctor Villelba, el Chechero, el Amor, la Sombra y el Charly. La Cacique, Tío Pelón, la Pequeña Jimena, el Zópez Miguel, el Chechero, 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 el Chechero. La Cacique, Tío Pelón, la Pequeña Jimena, el Chechero, el Chechero, el Chechero. La Cacique, Tío Pelón, la Pequeña Jimena, el Chechero, el Chechero, el Chechero, el Chechero, el Chechero, el Chechero, el Chechero. La Cacique, Tío Pelón, la Pequeña Jimena, el Chechero, el Chechero. La Cacique, Tío Pelón, la Pequeña Jimena, el Chechero, el Chechero, el Chechero. La Cacique, Tío Pelón, la Pequeña Jimena, el Chechero. La Cacique, Tío Pelón, la Pequeña Jimena, el Chechero. La Cacique, Tío Pelón, la Pequeña Jimena, el Chechero. La Cacique, Tío Pelón, la Pequeña Jimena.